La 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 Avísale a mi conterario que aquí estoy yo Avísale a mi conterario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie el dulce cantar Después no quiero que diga que di la rumba y no lo invité Que venga para que aprecie el sonoridad Avísale a mi conterario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie el dulce cantar Después no quiero que diga que di la rumba y no lo invité Ven, 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 ven la rumba se llama Ven, 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 ven la rumba buena se llama Ven, 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 ven la rumba buena se llama Ven, 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 y no podemos Ven, 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 ven Ven, ven, Iroco, ven Ven, ven, Iroco, 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 ven, Iroco Gracias.